El control jurisdiccional de las decisiones administrativas de los tribunales, de los organismos reguladores, el caso del sector saneamiento. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Sevillanos Guernica, presidente del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de la SUNAS y a la doctora Greisa Rougas, subdirectora de Programas Académicos de la Academia de la Magistratura. A quien le damos la bienvenida y la recibimos con un fuerte aplauso. Señores magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, señores auxiliares de justicia, señor doctor Juan Carlos Sevillanos Guernica, presidente del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de la SUNAS, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, permítanos transmitirles nuestras excusas. Habíamos citado de acuerdo al cronograma determinada hora, sin embargo, por razones de fuerza mayor, estamos iniciando recién. Sin embargo, vamos a poner de parte de ambas entidades co-ejecutantes el mejor de los esfuerzos para que el cumplimiento de los objetivos académicos sea llenado a su plenitud. En ese contexto, permítanme también transmitirles en primer lugar el cordial saludo de los señores consejeros de la Academia de la Magistratura, en la persona del señor presidente, doctor Carlos Ramos Heredia, asimismo de nuestros directores, el doctor Oscar Quintanilla Ponce de León, director general, así como de la señora directora académica, doctora Teresa Valverde Navarro. Conforme indicó nuestra presentadora, nos convocamos a efectos de la ejecución de la conferencia Efectos del control jurisdiccional de las decisiones administrativas de los tribunales de los organismos reguladores, el caso del sector saneamiento, conferencia que hemos estructurado para desarrollarse a lo largo de dos sesiones. El día de hoy vamos a dar inicio con un tema importante relativo a los organismos reguladores, funciones y autonomía de los organismos reguladores, exposición que va a estar a cargo del doctor Heber Eduardo Tazano Velao Chaga, presidente del Consejo Ejecutivo del Indecopi. Y asimismo tenemos la participación del doctor Juan Carlos Sevillanos como presidente del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de la SONAD con el tema Sistema de Facturación en los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, importancia de los pronunciamientos del Poder Judicial en las demandas contencioso-administrativas. El próximo miércoles vamos a realizar los propios y con el compromiso de la puntualidad del caso. Antes de culminar nuestra presentación, permítanos también recalcar la importancia no solamente de su presencia en este recinto o en ambas sesiones para el cumplimiento de los objetivos académicos, sino también para el cumplimiento de los requisitos establecidos a efectos de la respectiva certificación. Nos permitimos recordarles que han de reunir un total del 70% de asistencia entre ambas fechas a efectos de poder acreditar. A través de la página web nosotros indicamos la oportunidad en la cual la certificación correspondiente se encuentra a vuestra disposición para que puedan apersonarse a recabarla y obviamente de acuerdo a lo que se indicó en la respectiva convocatoria se requiere también de que adjunte la ficha de inscripción así como el comprobante de pago por derechos académicos. Aprovechamos también la oportunidad para poderles recomendar el hecho de que si tuvieran algunas certificaciones pendientes de recojo pudiesen previa comprobación en la web para efectos de que puedan acercarse ante la Subdirección de Gestión Académica y Registros quien es quien las pone a su disposición. Estamos ya doctores casi al término de este año académico. Esperamos que a lo largo de las distintas oportunidades puedan en realidad haber participado en las diversas actividades de capacitación y aprovechamos también la oportunidad para invitarlos a participar y previamente tomar conocimiento de la oferta académica que vamos a lanzar a partir del 2014. En ese contexto es importante les hagamos presente que la Academia de la Magistratura para brindar un mejor servicio y que su capacitación en realidad cumpla los objetivos trazados ha variado la malla de estudios. En ese contexto es importante que ustedes vayan construyendo su propia malla de estudios respecto de quienes siendo auxiliares, por ejemplo, buscan luego ingresar al programa de formación de aspirantes profa o quizá quienes tengan la condición de magistrados titulares puedan también seguir participando en actividades como esta para poderlas acreditar en su momento a través del programa de capacitación para el ascenso. Nosotros de todas maneras a través de la Subdirección de Programas Académicos estamos permanentemente atentos a efectos de poder atender cualquier inquietud en relación a sus estudios dentro de esta casa de estudios. Sin más, nuevamente agradecemos el hecho de la confianza depositada en esta institución para poder hacer efectivo su proceso de capacitación y esperamos que en ese sentido esta participación en la conferencia pueda lograr sus expectativas y mejorar sus conocimientos y destrezas en torno a una temática tan importante vinculada a los procesos contenciosos administrativos. Buenas tardes. Bueno, damos el uso de la palabra al doctor Juan Carlos Sevillano Jernica, presidente del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos, para que inaugure esta conferencia. Adelante, doctor. ¿Lo recibimos con un fuerte aplauso? Muy buenas noches, quiero saludar a nombre del presidente del Consejo Electivo de SUNAS, el doctor Fernando Momí, que hace el presidente de sus saludos, y también del gerente general de SUNAS, Alberto Rojas, que quieren presentar su saludo ante los magistrados del Poder Judiciales presentes en este evento, en este seminario, y también a los magistrados del Ministerio Público. Gracias por asistir a este evento, que para nosotros es de principal importancia, básicamente porque nuestro deber en este seminario es difundir la labor que hace la Superintendencia Nacional de Servicios de Saludamiento, y la vinculación que tenemos de alguna manera con el Poder Judicial, en el momento en que muchos de nuestros fallos son ventilados como en la vía contencioso administrativa. Para nosotros es de fundamental importancia el conocimiento de este tema, que se acerquen a nosotros, bueno, nosotros acercarnos a ustedes, para que de repente comenzamos a compartir parte de lo que es la regulación en el Perú, que nosotros creemos que ha avanzado bastante. Y también es para mí muy grato, y esto no sería posible, gracias a la colaboración de la Academia de la Magistratura, en la persona de la doctora Grace Arroba, su directora académica de esta institución. Con estas palabras quiero dar por inaugurado y agradecer realmente su confianza, y vamos a llevar adelante un curso sencillo, porque la idea es buscar en un lenguaje sencillo, llegar a ustedes para que vean cómo es la regulación del servicio de agua potable y alcantarillado, un tema tan sensible para nosotros y para todos, porque todos finalmente somos usuarios de este servicio. Muchísimas gracias. Bueno, damos por finalizado el acto protocolar. Invitamos a que pasen al auditorio, por favor. Bueno, a continuación les voy a leer la hoja de vida del doctor Juan Carlos Sevillanos Garmica, quien es presidente del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos, TRAS, de la SUNAS. Él es abogado, colegiado y egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudios de maestría en Regulación en la Universidad Peluana de Ciencias Aplicadas, UPC y en el IED Business School de la Universidad Europea de Madrid, posgrado en Derecho Administrativo y Procedimientos Administrativos. Inició su carrera en la actividad privada, fue abogado en la Oficina de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, miembro de la Comisión Liquidadora de SENAPA, árbitro del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, ha sido abogado, secretario técnico y vocal del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos, tras desempeñándose actualmente como su presidente. Tiene una experiencia profesional de 17 años en la administración pública y en regulación de servicios públicos. Asimismo, es miembro honorario del Colegio de Abogados de Erequipa. La reseña profesional de nuestro segundo participante expositor es del doctor Heber Eduardo Tassano Velauchaga, presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi. Abogado graduado en la Universidad Católica de Perú, con más de 18 años de experiencia profesional en el sector público. Máster en regulación de servicios públicos en la UPC y el IED Business School de la Universidad Europea de Madrid. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en ciencia política en la Pontificia Universidad Católica de Perú, posgrados en regulación del sector eléctrico en la Universidad Pontificia, comillas de Madrid, derecho de la energía en la UPC, regulación de servicios públicos en la Pontificia Universidad Católica. Asimismo, cuenta con experiencia en la asesoría legal al sector privado y en especial al sector público en las áreas de energía, competencia, protección al consumidor, saneamiento, infraestructura y derecho administrativo. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú en las maestrías de Derecho de la Empresa, Derecho Tributario y en la de Banca y Finanzas, así como expositor en diversos cursos y eventos académicos. Bueno, sin más, estimados participantes, bueno, vamos a darle la bienvenida le damos la bienvenida al doctor Ever Eduardo Tazando Belouchaga, presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecoping. Te invitamos para que haga uso de la palabra. Buenas noches. ¿Es posible tal vez apagar las luces de acá para que esté más clara la pantalla? Y como en el colegio todos se sientan atrás, ¿por qué? ¿Sabes que no le vamos a tomar control, no le vamos a hacer preguntas? Pueden sentarse más adelante, te puedo asegurar que se ve mejor. ¿Se les pide, por favor, que podamos avanzar, por favor? ¿Se les pide, por favor, que podamos avanzar, por favor, que podamos avanzar? Bueno, así, buenas noches con todos. Muchísimas gracias a las UNAS por organizar este evento y por invitarme. He llegado, creo que justo a tiempo con la presentación. Y lo que me ha pedido que les comente es hablar sobre los organismos reguladores, sus funciones y el impacto de sus decisiones. Y creo que es un tema muy interesante poder conocer lo que son los organismos reguladores, cuál es su función, cuáles son los temas complicados que tienen que ver, tomando en cuenta también y resaltando la importancia del error que cumplen los mismos en la actividad que le corresponde, que es la regulación de los servicios públicos. En esa línea, si esto pasaba... ¿No? Bueno, mientras que se... Acá arriba, dice que está arriba. Listo. Gracias. Perfecto. No, 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 no. Saca la mano al bolsillo, vengo, padre. Bueno, como les decía, retomando el tema, creo que es un tema a la distancia. Si no pones el USB, no más que te he dado. Con eso... Con eso... Saque la mano. Pregúntale. ¿A ver, por qué no pusiste eso? Ahí está. Este sí, este sí, este sí, este sí funcionó. Perfecto. Entonces, me quedo con este. Perfecto. Entonces, como les decía, es ver el tema de los mismos reguladores. Y para ello, lo primero que debemos preguntarnos para poder entrar a entender el tema es qué cosa es la regulación. Cuando hablamos de reguladores de servicios públicos, primero debemos tratar de respondernos qué cosa es la regulación. Y como dice ahí, la regulación es una limitación que es impuesta por el Estado en la discreción que puede ser ejercida por individuos u organizaciones. Por lo tanto, la regulación es parte del poder coercitivo que tiene el Estado, justamente la potestad de poder usar las normas, en este caso las normas administrativas, para poder imponer un tipo de condiciones, un tipo de acciones. Y quién debe regular, es la segunda pregunta. Sin duda alguna, quien debe regular es el Estado. Es el Estado que regula, justamente por ser, como dice ahí en la presentación, el garante de la prestación del servicio. Por más que el servicio pueda ser prestado, en la mayoría de casos, por un particular, es el Estado quien va a ausentar el poder regulador. Ahora, lo que es importante para entrar justamente en el tema es que no cualquier dependencia estatal puede o debe asumir la responsabilidad de la regulación económica. Justamente, se requiere, para llevar a cabo una adecuada regulación económica, entidades técnicas, neutrales, que no se rijan por criterios políticos, sino exclusivamente por criterios económicos, técnicos y jurídicos. Eso es muy importante para poder respondernos con claridad a la pregunta de ¿quién debe regular? Debe regular el Estado, pero no cualquier entidad del Estado, sino una entidad del Estado que tenga algunas condiciones particulares. Justamente eso es lo que vamos a ver. Además, también que tenga claramente definido un ámbito legal, la autonomía e independencia con respecto a los controles del Estado. Otro punto muy importante. Ordinariamente, se diría que son los ministerios quienes deberían ser los reguladores al ejercer la función concedente, y ser ellos los que van a poder entrar a regular los servicios que están dentro de su ámbito de competencia. Pero normalmente se entiende que el ministerio es una entidad más política, es la entidad que lleva a cabo la política de gobierno del gobierno de turno, la política del Estado del gobierno de turno. Por lo tanto, se entiende al ministerio como una entidad política, a diferencia de un organismo regulador que debe ser una entidad más técnica. Por eso, no se le da la facultad de regular al ministerio, porque, repito, debe tener unas condiciones más técnicas y el ministerio es certificado como una entidad más política. También, como le decía, sin embargo, al ser organismo de dirección política es inconveniente que asuman esta función. Por lo tanto, surge la necesidad de contar con autoridades de regulación independientes dentro del Estado, pero con márgenes de autonomía e independencia que justamente les permitan dedicar esta delicada función que vamos a ver al detalle en qué consiste. Entonces, ¿quién debe regular? El Estado, pero no cualquiera dentro del Estado, sino una entidad con características y condiciones especiales. ¿Cuál es la justificación de la regulación económica? Sin duda alguna, la necesidad de controlar el excesivo poder derivado de la situación de monopolio natural, la corrección de las externalidades del mercado y la corrección de la adecuada información a los consumidores. Sin duda alguna, una de las razones para que exista la regulación económica es porque el mercado, el libre mercado que todos conocemos, que todos actuamos en el día de hoy, existen fallas. El mercado no es perfecto. Una de esas fallas, por ejemplo, es la simetría de la información. Es decir, las empresas tienen mucho más información de la que podemos tener nosotros los consumidores. El tema de la fijación telifaria, también es otro tema que se da como una falla del mercado al momento de poder establecer las adecuadas condiciones. Entonces, tomando en cuenta las externalidades y la necesidad de hacer correcciones en el mercado, justamente se justifica que existe una entidad que entre regular. Más aún en actividades como son la distribución de electricidad, la red de saneamiento, la telefonía, donde son monopolios naturales, donde solamente es eficiente que opere una sola empresa. Frente a ello, por lo tanto, se hace necesario que existe una entidad del Estado que fije las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio. No podríamos tener una entidad que preste un servicio público y que cobre un precio. Es decir, el precio que fije la oferta y la demanda. Si no, lo que uno paga por los servicios públicos dados en condiciones de monopolio natural, repito, por las condiciones técnicas de la prestación del servicio, debe ser regulado, debe ser fijado de una manera técnica. Y aquí es importante diferenciar entre lo que es regulación y competencia. Muchas veces, a veces se confunde, a veces no se entiende. La regulación va a ser ex-antes. Justamente vamos a tener entidades que van a intervenir antes de que se lleven a cabo las actividades. Que justamente, en el caso, por ejemplo, de los servicios de agua, de los servicios de electricidad, van a fijar las condiciones previamente de cómo se va a prestar el servicio, cuál es la calidad, cuál va a ser la tarifa que van a cobrar. A diferencia de la competencia que actúa, es pos, es decir, en el caso del derecho a la competencia, tenemos que esperar que se den las conductas de las empresas para en ese momento recién intervenir y recién participar, poder supervisar o sancionar. En el cambio de la regulación, no, la intervención ex-antes. ¿Y cuándo sea ex-antes? Justamente en las industrias reguladas. ¿Y cuáles son las industrias reguladas? Las industrias que están bajo el ámbito de competencia de los organismos reguladores, que son los servicios públicos prestados en condiciones de monopolio natural. Justamente porque se prestan en condiciones de monopolio natural y por las características del servicio que están brindando. La regulación es un control sobre acciones, ¿no? Normalmente es más fácil y efectivo de implementar. Sin duda alguna tiene un poder disuasivo, ¿no? Hay mayores posibilidades de error, obviamente porque tú estás presuponiendo ciertas circunstancias, estás presuponiendo una determinada situación, ¿no? Y también podría ser manipulable políticamente. Es más fácil que pueda ser manipulada políticamente si no tenemos una entidad con las características que hemos señalado. En el cambio, en la competencia, ¿no? Como les decía, es un control, es pos, ¿no? Se evalúan las acciones que lleva a cabo la empresa, más complicaciones y menos efectivo de implementar porque sin duda alguna las empresas tienen maneras de poder ir, por decirlo de alguna manera, escondiendo aquellas prácticas que puedan afectar a la libre competencia. Es decir, hoy en día no hay empresas que fijen un acuerdo de directorio, un acuerdo de precios. Eso ya no existe. Eso, por ejemplo, se dio en el famoso caso de los pollos de la década del 90 donde sí había un acta donde se fijaba los precios que se iban a vender los pollos. Hoy en día eso es muchísimo más difícil de ubicar. Hoy en día es un reto para las autoridades de competencia poder descubrir cuándo hay una colusión, cuándo hay un acuerdo, ¿no? Y sin duda alguna, además, hoy en día en el uso de la tecnología se hace aún más complicado, ¿no? Y en el uso de la tecnología se discute si uno como agencia de competencia puede, por ejemplo, intervenir el correo personal de los abogados de la empresa. Puede intervenir, por ejemplo, en WhatsApp, ¿no? Para ver si a través de eso se ha dado una colusión, un acuerdo de precios. Son discusiones que hoy en día se dan. Por ejemplo, hace poco, conversando con el jefe de la agencia de competencia de España, nos contaba que ellos tuvieron un caso donde empezaron a hacer toda la investigación y al momento de revisar los correos y las computadoras personales de las oficinas, encontraron que había una particularidad, que cada cierto tiempo llegaba un correo que hablaba de un torneo de golf. Y eso era un poco raro, ¿no? Entonces, alguien curioso, interesado en el golf, empezó a cruzar información y se dio cuenta de que no existía el torneo de golf y descubrieron que a través de estos comentarios o estas propuestas del torneo de golf se estaban acordando precios, estaban habiendo acuerdos. Entonces, las empresas, sin duda alguna, en el ámbito de poder fijar acuerdos es mucho más complicado y por eso el derecho a la competencia a veces se vuelve menos efectivo justamente por la dificultad de poder descubrir esas conductas, ¿no? Ahí portando un menor poder disuasivo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principales de la regulación económica? De un lado, como les decía, inducir a que los operadores regulados operen a los más bajos costos, es decir, operen eficientemente desde el punto de vista técnico y económico. Justamente por el tipo de industria en la cual están prestando, lo que se busca es que operen en forma más eficiente. Y para ello, la fijación de la tarifa, que es un tema del cual no vamos a entrar a discutir hoy día o no corresponde, es sin duda alguna un tema sustancial. De otro lado, también la regulación tiene como objetivo alinear las tarifas de los servicios con los costos de su prestación, ¿no? Justamente cuando una empresa, llámese sea APAL, Luz del Sur o Telefónicas, presta el servicio, la tarifa tiene que siempre reconocerle una cierta utilidad porque son empresas privadas y tienen que participar en el mercado con un fin obvio y lógico y válido en la utilidad. Entonces, el proceso de fijación tarifaria debe contemplar ese margen. Pero, buscando, como decía siempre, el tema de la eficiencia y la mayor maximación de los recursos. En resumen, podemos decir que los objetivos de la regulación se pueden resumir en tres puntos. Por un lado, mejora la calidad del servicio y las condiciones en que se presta, incrementa la cobertura del servicio y mejora su infraestructura y previene la formación de estructuras monopólicas con, obviamente, efectos negativos que pueden afectar al mercado y, por lo tanto, al consumidor. Entonces, esos son los objetivos de la regulación y es una regulación, repito, que debe existir en aquellas industrias que se prestan en condición de monopolio natural que son los casos de los servicios públicos, que son los casos de los organismos reguladores. Y la regulación económica, por lo tanto, de los servicios públicos va a tener su mejor expresión o van a ser los actores principales en los organismos reguladores. Los organismos reguladores, sin duda alguna, van a tener como función primordial gestionar la actividad administrativa de regulación. Van a operar a través de normas administrativas, del derecho administrativo. Acá es importante, y es toda una discusión también, que el organismo regulador no tiene por misión fundamental defender a los usuarios ni garantizar ganancias a las empresas ni tampoco servir a los intereses políticos. Justamente el regulador, y ese es el rol tan difícil que le toca a los reguladores, lograr un equilibrio entre los usuarios, entre las empresas y entre los intereses políticos. Debe ser lograr tener independencia y autonomía respecto a las presiones del poder político, económico, de los usuarios que se van a dar todos los días. Y la tarea primordial del organismo regulador, la principal función es garantizar los derechos de las personas que participan en este servicio. En el caso que estamos viendo ahora, por ejemplo, el servicio de agua. Justamente tener una actuación predecible y que dé las mejores condiciones para que las empresas quieran participar en ese sector y por lo tanto se beneficien los consumidores. Por lo tanto, el regulador va a ser un árbitro de intereses contrapuestos y va a defender el interés público y sobre todo va a preocuparse de que se mantenga el sistema regulatorio. Si se mantiene el sistema regulatorio, sin duda alguna, todos nos vamos a ver beneficiados porque va a haber una mejor prestación del servicio bajo mejores condiciones. ¿Cómo nacen en el Perú los organismos reguladores? Sin duda alguna, los organismos reguladores en el Perú nacen cuando hay un cambio en el concepto de cuál es el rol del Estado en la economía y este cambio se da principalmente no principalmente sino sustancialmente se da en el año del 90 cuando se cambia el régimen económico de la constitución. A partir de ahí cambia el rol que debe tener el Estado en la economía y se hace en un Estado que ya no va a participar en forma directa en las actividades económicas sino va a dar un pase a los privados pero al momento que da el pase a los privados el Estado se va a reforzar va a ser más fuerte para poder supervisar que esta prestación que había estar dada por parte de los particulares sea dada en las condiciones debidas justamente volviendo al punto anterior de lo que es los objetivos de la regulación económica. Entonces en el Perú como par de un proceso similar al que se presentó en otros países como Argentina y Chile se produjo un proceso de transformación de la economía que se desarrolló durante la última década del siglo XX y que determinó que se liberen los sectores del mercado a la participación privada. Consecuencia de esta reorientación del papel del Estado en la economía se crearon los organismos reguladores y ahí es donde empieza a crear Ocitel crea Ociner Oidia Sinermin Sunas y Ocitran Entonces nacen ahí los organismos reguladores inspirados normalmente en modelos anglosajones que tenían entidades muy similares. No todos los organismos reguladores fueron creados en ningún momento sino se fueron dando en un proceso gradual mientras que se iban dando leyes sectoriales que trataban de incentivar la participación privada en los sectores. Sin embargo en el tema de Sanemiro tenemos una excepción no tenemos una participación privada sustancial para prestar el servicio solamente en una concesión en el norte en otros sectores como telecomunicaciones electricidad e infraestructura si hay una participación privada importante pero tampoco no es al 100% ¿no? Ociter se crea antes de la privatización de las acciones de las empresas públicas de telefonía ¿no? Ociter han creado previamente al inicio del proceso de autorregamiento de las concesiones al sector ¿no? Ociner se crea tres años después del inicio del proceso de transferencia de la propiedad de empresas estatales ¿no? Y son se crea en el marco de un proceso de reestructuración de estos asentamientos es importante ¿no? unir unir el momento en el cual se crean los organismos reguladores a lo que se ha dicho anteriormente justamente los objetivos de la regulación económica es crear condiciones adecuadas para poder prestar un servicio de la mejor manera y se dijo que no era lo más recomendable que la regulación esté en mano de los ministerios porque se entendía que el ministerio era una entidad mucho más política en procesos en los cuales se quería atraer una inversión privada importante que era lo que se necesitaba en el país en la década del 90 cuando teníamos un país quebrado si tuve alguna a las empresas privadas se le debería en ese momento se le debían dar las mejores condiciones de seguridad al momento de invertir y esas condiciones parte de esas condiciones era crear una institución que dé confianza un ministerio repito era identificado como algo más político y por lo tanto se necesitaba algo diferente en ese marco en esa idea entre otras razones es que se crean los mismos reguladores como entidades técnicas independientes y que le daban la señal al privado decirle ven privado a invertir acá y la tarifa del servicio que tu vas a llevar a cabo no va a ser fijada en forma política por un ministerio sino va a ser fijada de una manera técnica por un mismo regulador que tiene una autonomía que tiene una independencia y que tiene una capacitación especial entonces yo como privado digo caramba esto si me da la seguridad de que puedo invertir de que puedo participar en ese sector entonces ese es el rol importante que cumple el organismo regulador en este proceso ¿no? al ser creado sin duda alguna en diferentes momentos los organismos reguladores en un principio tenían diferentes funciones y diferente conformación interna por eso es que luego en el año 2000 se da la ley marco de los organismos reguladores que unifica tanto sus funciones como su estructura ¿no? esta ley que se da va a precisar algunas cosas importantes ¿no? primero las entidades que comprendían las ya señaladas determina la ubicación de las entidades dentro de la estructura del Estado porque en un primer momento cuando se crean estaban pertenecían como OPDES al Ministerio del Sector y eso un poco desnaturalizaba justamente la finalidad y el objetivo que anteriormente les he señalado por lo tanto con esta ley marco se trata de hacer un cambio y se pone que dependen de la presencia del Consejo de Ministros como un ministerio mucho más independiente más objetivo que no va a influir en la actuación de las entidades de las entidades reguladoras ¿no? clasifica las funciones que les corresponden ejercer como la supervisora reguladora normativa fiscalizadora y sancionadora solución de controversias entre empresas y reclamos de los usuarios ¿no? la base responsable de la supervisión de las actividades de post privatización que en esos momentos no había quien asumir esa función va a tener sus potestades de investigación bastante fuertes ¿no? dispone que la dirección de los citados organismos reguladores corresponde a un consejo directivo ¿no? no solamente una persona una persona preside el consejo directivo pero es un directorio ¿no? va a encontrar con un tribunal solución de controversias se van a financiar con el aporte por regulación es decir los organismos reguladores no se financian con la plata del tesoro público los organismos reguladores se financian con lo que se llama aporte por regulación este aporte por regulación justamente permite darles autonomía financiera no depender del tesoro público que en alguna circunstancia podría ser manipulado para que el regulador tome ciertas decisiones en favor del poder político sino va a tener sus propios recursos directamente recaudados de las entidades que son supervisadas ¿no? y bueno su personal se sujeta al régimen laboral de la actividad privada es importante también que esta ley no reemplaza las leyes preexistentes si no se da un proceso de adecuación gradual van a haber luego normas adicionales para ir complementando el marco legal de las entidades como fue en el caso de OXINERMIN ¿no? justamente para ir reforzando las funciones porque el tema de la regulación fue algo que se fue también aprendiendo en el camino como ir reforzando las funciones de los reguladores al enfrentarse a grandes empresas ¿no? conforme al artículo 2 de la ley marco los reguladores son según definición organismos públicos descentralizados adscritos a la presencia del consejo de ministros con personería de derechos públicos internos y con autonomía administrativa funcional técnica económica y financiera ¿no? si bien la norma señala que tiene esta autonomía lo cierto es que en la práctica sí depende de ciertos controles de medicina economía y finanzas que año a año hay incrementando ¿no? pero en general podemos decir que tienen una autonomía técnica y económica ¿no? la ubicación es la que le dije la ubicación está dentro del consejo de ministros a diferencia de lo que sucedió antes que estuvo en un ministerio el ministerio del sector luego el ministerio de economía y finanzas y ahora pasa al consejo de ministros lo cual sin duda alguna le da una mayor autonomía e independencia es importante señalar cuál es la diferencia entre el organismo regulador y el concedente ¿no? el organismo la entidad concedente es decir aquel que firma un contrato de concesión va a ser el ministerio si por ejemplo se otorga en concesión la carretera huachopatibielca ¿no? todo el proceso para vender esa concesión lo lleva a cabo por inversión luego que se otorga la buena pro el contrato lo firma el ministerio ¿no? el ministerio del sector en este caso transporte y comunicaciones pero la supervisión y la fijación tarifaria va a ser dada por el organismo regulador entonces tienen roles diferentes es importante y en algunos casos no se ha dado que el regulador participe en los procesos el proceso de privatización elaborando las bases del futuro contrato porque luego va a ser la entidad que le corresponde supervisarlo cuando no se ha dado estas conversaciones han habido problemas luego de su aplicación y viene el tema de las adendas ¿no? y repito luego cuando se quieran dar modificaciones el ministerio debe pedir una información una opinión al regulador información que no es vinculante pero que debe ser repito solicitada ¿no? y repito esa es la diferencia entre el concedente que es el ministerio y el regulador que es quien va a ver el cumplimiento y la ejecución del contrato ¿no? en el caso del Perú como les decía vamos van a actuar dentro del marco de la normativa vigente ¿no? tiene un carácter supervisor o de control pues está desde regulación económica que están fijadas específicamente en el tema tarifario va a tratar de promocionar la competitividad en los mercados para que se acabe la regulación y entre la competencia creo que el mejor ejemplo de esto es en el sector telecomunicaciones donde en un momento teníamos mucha regulación y poco a poco la regulación ha ha seguido espacio a la competencia sin duda alguna la tecnología ha ayudado muchísimo a que por ejemplo podamos tener competencia en telefonía fija en nuestras casas cuando inició esto la competencia en telefonía fija era impensable ¿no? hoy en día ya podemos tener competencia en telefonía fija un poco la tecnología y el ritmo regulador ha incentivado a pasar de regulación a competencia ¿no? la función normativa del regulador comprende justamente la facultad de poder dar dentro del ámbito de su competencia ¿no? reglamentos normas mandatos y otras normas de carácter en particular referidas a los intereses u obligaciones de las actividades supervisadas y de los usuarios ¿no? entonces tiene el regulador una función normativa da normas de aplicación general y particular ¿no? su segunda función es la función supervisora justamente la facultad de verificar el cumplimiento de todas sus obligaciones legales y contractuales que son las que se fijan en el contrato por eso la importancia que se generaba de participar en el proceso de otorgamiento de la buena pro ¿no? la función reguladora si bien está señalada en la norma que se da específicamente en el tema tarifario ¿no? nosotros le hacemos la pregunta de que si ahí se agota la función de regulación o debe ir más allá y teniendo una visión crítica de la ley debemos decir que regular no solamente es fijar tarifas ¿no? también cuando se fijan cargos de interconexión cuando se fijan cargos de acceso a infraestructura etcétera también se está regulando porque se está fijando directamente un cargo sobre la tarifa ¿no? entonces la regulación si bien la norma habla de tarifas una interpretación extensiva de la misma debe ir un poco más allá va a tener la función fiscalizadora y sancionadora justamente frente a los procesos de supervisión y de fiscalización cuando se encuentren incumplimientos va a poder sancionar sobre las faltas que se puedan encontrar ¿no? va a tener la función de solución de controversias ¿no? los organismos reguladores con instancias técnicas tienen dentro de su estructura un tribunal de solución de controversias que resuelve las controversias entre las empresas del sector ello sucede tanto en Mocitran o Sinermin y Ocitel pero no se da en Sunash porque repito tenemos una estructura de mercado diferente pero por ejemplo en electricidad puede presentarse una controversia entre ElectroPerú y Luz del Sur esa controversia si es sobre una materia regulada y no está dentro del ámbito de las materias que se pueden llevar al arbitraje debe ser resuelto por el tribunal de solución de controversias de los Sinermin igual si se da una controversia entre Claro y Telefónica vinculada a un tema regulatorio la controversia la va a resolver el tribunal de solución de controversias de los SITEC entonces hay una estructura que incentiva una participación en la vía administrativa para solucionar las controversias sin necesidad de acudir al Poder Judicial y es una vía previa porque también es importante señalar que lo que resuelve el tribunal puede ser apelado en la vía de contención administrativa ante el Poder Judicial y tenemos la función de solución de reclamo de usuarios nosotros cuando queremos reclamar por un servicio de luz por el recibo de agua primera instancia la empresa prestadora procedimiento bilateral según distancia el reglo regulador procedimiento trilateral y es una resolución que va a emitir el tribunal de usuarios de cada entidad y esa resolución también va a poder ser vista en contencioso a través de ante el Poder Judicial ¿no? sin duda alguna la actividad de solución de controversias del regulador es muy importante ¿no? cumple un rol fundamental para poder solucionar los diferentes conflictos que se puedan presentar en el sector y es creo una de las funciones esenciales en el tema de los consumidores para ahondar en algunos temas ¿no? de reguladores es importante estas dos palabras independencia y autonomía como decía independencia y autonomía ¿de quién? del poder político de las empresas reguladas y de los consumidores el poder político siempre va a querer que se fijen tarifas bajas para poder beneficiarlos políticamente las empresas reguladas van a querer que se fijen tarifas más altas para tener mayores beneficios y los consumidores y sus usuarios van a querer mejores condiciones ¿no? entonces deben tener independencia y autonomía y la pregunta es ¿quién los controla? bueno el control tiene que ser hecho según el mandato constitucional por el poder judicial es el poder judicial a quien le corresponde ejercer el control de legalidad sobre la actuación de las resoluciones de los organismos reguladores pero debe tener una estructura que le dé una independencia y una autonomía de estos tres actores ¿no? y esto porque la paradoja de la regulación la regulación está en medio por un lado van a tener los precios las tarifas las condiciones la innovación la inversión la calidad y al medio es la regulación y la regulación tiene que lograr un equilibrio entre todos estos temas y ahí es el rol y el reto justamente del regulador es justamente lo que decía lograr el equilibrio entre todos estos aspectos ¿no? tarifas que no reconozcan inversión es igual a una menor cobertura menor calidad menor inseguridad entonces no deben ser tarifas demasiado bajas ¿no? y son tarifas muy altas van a ser rentas monopólicas menos cobertura por falta justamente de capacidad económica de los usuarios de poder contratar entonces debe lograr su equilibrio entre tarifas bajas y tarifas altas ¿no? hay sin duda una mucho riesgo de captura por populismo por rentas monopólicas por instabilidad política por eso siempre el marco legal debe vacunar a los reguladores de toda posible captura ¿no? solamente así va a poder cumplir este rol tan difícil va a poder lograr este equilibrio tan complicado que tiene ¿no? y la autonomía debe ser legal ¿no? puede ser algunos discuten a nivel constitucional y si no las normas deben tener mecanismos para que los nombramientos sigan un proceso ¿no? y si se quiere destituir un presidente de un nuevo regulador también tenga un proceso preestablecido con todas las garantías del caso y no sea un cargo político que se esté cambiando cada rato debe tener también una independencia económica justamente el aporte por regulación permite lograr esta independencia económica una resolvencia técnica sin duda alguna la capacidad y la autonomía no van a valer mucho si el regulador no tiene una resolvencia técnica y para tener una resolvencia técnica debe tener buenos profesionales ¿no? profesionales debidamente capacitados que conozcan el tema y que puedan discutir de tú a tú con el abogado con los asesores de la empresa regulada por lo tanto es importante que cuenten una resolvencia técnica sin duda alguna creo que los reguladores peruanos en general logran esa resolvencia técnica con creces y si comparamos el modelo de los reguladores que tiene Perú con otros países no cae la gran duda que estamos bastante bien y sin duda alguna también deben tener transparencia en la gestión sus procedimientos regulados que garantice una fiscalización prepublicación de sus normas bueno la prepublicación al momento de los procesos tarifarios que está dado por ley ¿no? bueno en el tema de la autonomía de la autonomía legal se habla de los periodos de los directores la idea que no coincían con el periodo del presidente o del legislativo que se ha escalonado justamente para la independencia la independencia económica lo que les hablaba del aporte por regulación que lo tienen los reguladores la solvencia técnica justamente lo que les señalaba puede establecer una línea de carrera de los mismos reguladores una regulación adecuada y obviamente condiciones de empleo competitivo contratos estables para que no exista una fuga al sector privado aunque el estado es muy complicado que pueda competir sin duda alguna con el sector privado pero se hace el esfuerzo y no les cabe la menor duda que los reguladores tienen muy buenos profesionales ¿no? y la transparencia en la gestión ¿no? publicación de proyectos audiencias públicas publicación de sus resoluciones procesos establecidos y conocidos precedentes vinculantes ¿no? una relación con las asociaciones de consumidores en el tema de los reclamos justamente para poder llevar a cabo acciones de coordinación en defensa de los derechos de los consumidores ¿no? las cosas que se podrían mejorar a través de alguna reforma constitucional a nivel legal dar rango a algunas normas que son decretos supremos para repito poder tener una vacuna más fuerte contra una posible intervención con los reguladores eso sin duda alguna es la relación con los intereses ¿no? el organismo regular medio consumidores gobiernos y empresas reguladas que van tirando hacia los lados del regulador para que beneficie a uno de ellos y el regulador debe mantenerse en centro y no dejarse capturar por ninguno de ellos ¿no? más aún porque la actividad regulatoria tiene objetivo proteger a los consumidores promocionar eficiencia económica en el tema del infario y garantizar inversiones ¿no? en cada uno de los actores debe lograr este equilibrio ¿no? y repito por eso el difícil reto del regulador ¿no? el problema de la regulación sin duda está muy bien dicho en esta frase ¿no? los reguladores deben diseñar e implementar las políticas que mejor servicio de largo plazo brinden a los consumidores y ellos deben mostrar credibilidad resistiendo las presiones de corto plazo ese es justamente el gran reto que tiene el regulador poder brindar las mejores condiciones a los consumidores tener credibilidad y que resistan las presiones de corto plazo que se dan repito en forma más o menos seguida ¿no? justamente para poderlo evitar estos riesgos tener la politización y la captura y el regulador muchas veces está en medio que puede evitar la influencia ¿no? y como dice acá no hay poder político sea quien sea que trate de fijar precios políticos aplazando las soluciones al problema a las soluciones del problema por un momento posterior y ese momento posterior nunca llega ¿no? creo ya que estamos en el tema saneamiento que hace poco se ha creado una comisión investigadora para investigar el alza de las tarifas de agua en algunas regiones el regulador solamente está cumpliendo con su rol ¿no? pero ya ven como hay un claro ejemplo de una presión política para poder fijar una tarifa ¿no? recordar el tema de la autonomía justamente que es la capacidad institucional para establecer políticas y decisiones independientes basada en el interés de todos los agentes económicos justamente de todos los agentes que hemos señalado para lograr el equilibrio entre consumidor empresa y estado que dice las inversiones ¿no? la autonomía institucional de los reguladores ¿no? son consideradas buenas o imparciales cuando son criticadas por las partes involucradas además del poder político si todos hablan bien del regulador hay que preocuparnos cuando se le critica cuando se le comenta algunas cosas quiere decir que no estamos tan mal que los reguladores están haciendo su trabajo para tratar de lograr ese equilibrio ¿no? y en el tema de la regulación un tema muy importante y muy delicado es justamente el que mencionaba la tarifa ¿no? la tarifa justamente es considerada como la contraprestación que se paga por un servicio público y están sujetas a supervisión la fijación de la tarifa es una gran excepción al régimen constitucional del libre mercado ¿no? y este ejercicio de la potencia regulatoria por lo menos en la cual se fijan las tarifas es justamente potestar el poder público que se fija a través del regulador como consecuencia las empresas tienen la obligación de prestar estas tarifas y el regulador sigue todo un procedimiento largo técnico y complejo para fijar una tarifa ¿no? la aprobación de la tarifa va a implicar requisitos metodología principios de eficiencia objetividad y basarse en costos debidamente auditados y establecidos ¿no? por ello sin duda es muy importante que cuando el cuestionamiento o una resolución tarifaria de servicios públicos pueda llegar al poder judicial el poder judicial tome los criterios adecuados para poder evaluar ¿no? porque si no puede afectarse la deficiencia de las empresas puede ocasionar la salida del mercado de empresas puede haber un aprovechamiento por parte de los consumidores entre otras medidas ¿no? por eso es que este proceso repito se definan algunos criterios y repito es un componente importante en la función del regulador y en la función de la regulación económica y son los temas que mayormente van al poder judicial y el poder judicial debe repito sobre la base y la explicación del rol de los reguladores de su participación en garantizar las inversiones y por lo tanto el desarrollo económico y los objetivos de la regulación económica tomar en cuenta estas ideas ¿no? por lo tanto el control judicial debe respetar el sometimiento pleno de la administración del derecho ¿no? como parte de la administración son sometidos debe haber un marco actual para poder calificar un momento político o exento de control judicial luego debe someterse ¿no? sin embargo hay que ver cada uno de los temas que están dando al momento de poder fijar la tarifa ya que la tarifa no solamente al prestador de servicio sino también a otras personas a otros usuarios tiene una gran implicancia por lo tanto hay que tener mucho cuidado si se va a modificar una tarifa cuáles son las condiciones yo creo que más que nada debería fijarse en el procedimiento en sí y eso es un poco lo que quería contarles sobre los reguladores sus funciones y su vinculación a un tema sustancial que es el tema de la fijación tarifaria muchas gracias y quiero a su disposición para cualquier pregunta ¿no hay preguntas? sí por favor ¿a una empresa operadora e información? no hasta donde uno puede pedirle la información al regulador que la empresa operadora haya podido presentar al regulador por ejemplo para un proceso de fijación tarifaria esa información que está en mano del regulador y por lo tanto está en mano del Estado podría ser solicitada a través de la norma de transparencia siempre y cuando esta información no haya sido calificada como confidencial porque hay algunos casos cuando se presenta el proceso de fijación tarifaria que las empresas dicen que esta información debe ser calificada como confidencial porque hay secretos comerciales de operación de la empresa ¿no? ¿Una otra pregunta? ¿no hay? bueno entonces muchas gracias bueno le agradecemos mucho al doctor Casano vamos a pasar por favor todos al propio break y les queríamos comentar que a la salida tenemos un presente para todos de parte con grados del derecho administrativo y procedimientos administrativos inició su carrera en la actividad privada fue abogado en la oficina de asesoría jurídica de las UNAS miembro de la comisión liquidadora de SENAPA árbitro del tribunal arbitral del colegio de abogados de Lima abogado secretario técnico y vocal del TRAS desempeñándose actualmente como su presidente tiene una experiencia profesional de 17 años en la administración pública y en la regulación de servicios públicos así como es miembro honorario del colegio de abogados de Arequipa démosle entonces la bienvenida al doctor Juan Carlos Sevillanos ¿podríamos apagar la luz también igual para si no no se va a ver la luz la luz bueno muy buenas noches bueno el tema que vamos a tratar a continuación y ya vamos a entrar un poco de lleno a lo que nos convoca en este curso para dar a conocer lo que realmente hace la Superintendencia Nacional de Servicios de Hacenamiento UNAS como organismo regulador nosotros una de las principales funciones que hacemos es fijar las tarifas prácticamente aprobamos las tarifas de las empresas de agua potable y alcantarillado ¿por qué lo hacemos? durante la ponencia el doctor Tassano explicaba de que existía un monopolio natural ¿qué es esto de un monopolio natural? el monopolio natural es cuando es mucho más efectivo económicamente es más eficiente económicamente que un solo operador brinde un servicio frente a varios ¿qué es esto? que normalmente en el caso por ejemplo de agua potable es mucho más es mucho más eficiente que solamente lo de una sola empresa que varias empresas porque imagínense para poder brindar el servicio en competencia tendría que haber cinco o cuatro empresas que brinden el servicio de agua potable lo cual es materialmente imposible porque tendría que haber cinco ¿no? tuberías de agua de redes de agua potable cinco de alcantarillado lo cual es imposible entonces en ese caso es mucho más eficiente que exista una sola empresa pero al existir una sola empresa esta podría poner ¿qué cosa? los precios que quisiera y es un monopolio natural ¿no? y podría poner el precio que quisiera para cobrarle por el servicio y esa es la razón de la existencia del regulador que es el que va a fijar una tarifa para que asegurarle a esta empresa prestadora que tenga una rentabilidad adecuada que finalmente los usuarios paguen por un servicio por un servicio adecuado ¿no? en buenas condiciones ¿no? y de acuerdo a las características sociales inclusive básicamente como es el caso del servicio de agua potable y alcantarillado porque si nos ponemos a pensar el servicio de agua potable y alcantarillado es un servicio fundamental y básico para la vida humana ¿no? sin él no podemos vivir de repente podemos hablar sin teléfono podemos vivir sin un teléfono aunque algunas personas ya no pero también podemos vivir sin electricidad ¿no? pero o sin internet pero sin agua es prácticamente inmaterialmente imposible esa es la razón de la existencia ¿no? de un regulador y nosotros regulamos el servicio justamente una de las labores es fijar la tarifa y una de las cosas que normalmente nosotros no conocemos es el precio que pagamos por los servicios públicos si yo les pregunto a ustedes ¿cuánto cuesta un kilowatt hora? probablemente ninguno me conteste y no sepan cuánto cuesta un kilowatt hora pero si les pregunto probablemente ¿cuánto cuesta un minuto de su teléfono celular? eso sí me lo pueden contestar ¿saben por qué? porque existen operadores claro y por otro lado Movistar que se preocupan en comunicarles e informarles el precio ¿para qué? para que ustedes puedan elegir ¿elegir qué? el que más le conviene ya sea un minuto en Movistar o un minuto en claro ¿no? y el que les salga más a cuenta ustedes elegirán y eso qué cosa es competencia por eso ustedes tienen esa información a veces demasiada información tienen tantos planes que no saben cuál elegir pero en el caso del agua ¿tienen alguna opción? no tienen ninguna opción ustedes tienen que contratar con Cedapal y solamente con Cedapal porque no les queda otra opción entonces ¿Cedapal se va a preocupar en darles el precio por el metro cúbico que ustedes reciben en su casa? no porque es más probablemente ni siquiera saben que se les factura por metro cúbico que significan cuánto es un metro cúbico de agua mil litros esa es la unidad de medida de la facturación y eso quiero entrar a explicarles porque si no se entiende cómo se factura jamás vamos a entender cuál sería la problemática del servicio de agua potabilidad cantarillado y eso es lo que voy a pasar a comentarles la regulación tarifaria ¿cuál es el objetivo de la regulación tarifaria y en qué se preocupa el regulador el regulador se preocupa en establecer tarifas que cubran por lo menos los costos totales de la prestación del servicio bajo condiciones de eficiencia ¿qué significa esto? que el regulador le va a decir a la empresa te voy a fijar una tarifa pero tú no vas a tener que hacer gastos suntuosos por ejemplo que yo no te voy a reconocer tu servicio o tus costos tienen que ser eficientes o sea tú tienes que tener una empresa eficiente porque yo no te voy a pagar precios suntuados les pongo un ejemplo supongamos que para abastecer el servicio de agua tengo dos opciones una opción es sacar y desalinizar el agua sacar el agua de mar ¿no? y convertirla en agua potable y prestar ese servicio esa es una opción la otra opción es de repente hacer un pozo o de repente hacer un trasvase de un río ¿cuál es más barato? lo más barato probablemente será hacer el trasvase del río o de repente hacer el pozo frente a desalinizar el agua por ejemplo pero la empresa puede decir no, yo quiero soy una empresa moderna quiero desalinizar y a futuro ese es el futuro sí, pero es muy caro y eso no te lo va a reconocer el regulador el regulador va a exigir que seas eficiente que busques prestar el servicio de la manera más económica para el usuario más aún cuando estamos en un servicio como el de agua potable y alcantarillado eso es básicamente lo que hace el objetivo de la regulación buscar que se cubran los costos de la prestación del servicio ¿qué incluyen estos costos? y para estos costos normalmente lo que hace el regulador es aprobarle planes operativos de 5 años quinquenios le llaman le dice oye, tú vas a hacer un plan maestro optimizado ¿qué significa? es un plan económico en el cual ¿qué comprende? es una herramienta prácticamente es un plan económico de regulación o sea es una herramienta económica que lo que va a garantizar es que esta tarifa cubra los costos de operación y mantenimiento ¿qué significa la operación? lo que le cuesta a la empresa operar y lograr el agua potable y de repente agarrar los residuos nuestros y llevarlos por la alcantarilla y finalmente darles un desecho adecuado eso es lo que va a buscar esa tarifa tiene que cubrir esos costos además el mantenimiento de que toda esa infraestructura sea sostenible en el tiempo eso es lo que se busca como este plan es optimizado y además busca financiar obras obras ¿para quiénes? para las personas que no tienen el servicio de agua porque nosotros podemos hablar en la actualidad la mayoría de nosotros bueno todos nosotros normalmente tenemos un servicio de agua potable y el que ha traído en nuestra casa pero existen programas que no tienen ese servicio y ese es estamos hablando en Lima de repente un 20% y en el resto del país en un 30% en general lo que se busca es de que todas estas empresas normalmente que son 50 en el país las que brindan el servicio de agua potable alcantarillado tienen una jurisdicción por ejemplo el caso de CEDAPAL es la jurisdicción de Lima ENSA PUNO la jurisdicción del departamento de PUNO y bueno y hay otras empresas como CEDAJULIACA que son empresas más pequeñas o CEDAPAL que está a cargo de la prestación del servicio de agua potable alcantarillado en Arequipa estas tienen necesariamente además de cubrir sus costos necesitan ampliar su cobertura para las personas que no tienen ese servicio y parte de ese plan maestro optimizado incluye esos costos para poder ampliar ese servicio ayer escuchaba un congresista que justamente decía estamos preocupados en que se han subido las tarifas en algunas entidades o en algunas ciudades del país ¿no? pero ¿de qué estamos hablando? decía yo ven por ejemplo decía yo vengo de un lugar en el cual ¿no? una galonera de 10 litros de agua y encima agua sucia le cuesta a un poblador un sol ¿no? y el resto de peruanos tenemos una tarifa de un sol pero pagamos ¿por qué? por un metro cúbico de agua o sea por mil litros mientras que ese peruano que no tiene servicio de agua en su casa a veces a veces paga un sol por una galonera de 10 de 10 litros ¿no? y encima ni siquiera es agua potable a veces es agua sucia ¿no? entonces esa es la diferencia normalmente a veces cuando nos quejamos por el precio de una tarifa en el servicio público siempre tenemos que ser conscientes en pensar en las personas que no tienen ese servicio porque a veces tenemos con esa tarifa ayuda a que esa empresa logre un beneficio para otro tipo de usuarios que no tienen ese servicio fundamental como es el de agua potable de alcantaridad bueno además de esa función vemos que el organismo regulador dentro de estas tarifas o sea esa finalidad lo que busca es por ejemplo fija estructuras tarifarias cada empresa del país de las 50 que les digo cada uno tiene una estructura tarifaria aprobada para esos 5 años esa estructura tarifaria que es lo que vamos a aprender a ver hoy día como se estructura y dentro de esa estructura tarifaria existen niveles tarifarios ¿por qué? porque ustedes dicen el agua que se le brinda el servicio normalmente a un comercial a un industrial a un social es la misma agua pero tiene diferente precio ¿y por qué se tiene diferente precio? porque muchas de las tarifas subvencionan a otras ¿cuál es el caso? normalmente las tarifas subvencionadas son la tarifa doméstica y la tarifa social y eso es la estructura que vamos a conocer ahora y que quiero que ustedes conmigo caminemos un poco de la mano en esta ponencia para ir viendo cómo es una estructura tarifaria para ver cómo es el razonamiento del regulador respecto a esta estructuración que ha hecho de las tarifas que es una de las funciones que tenemos como regulador hay un elemento adicional que solamente quería mencionar que son las tarifas de oficio ustedes saben que las tarifas normalmente son aprobadas y lo vamos a ver acá la tarifa es aprobada por SUNAS a propuesta de quien de la empresa prestadora estas empresas prestadoras están a cargo de los municipios provinciales de los departamentos en el Perú y muchas veces estas tarifas tienen que ser solicitadas por las autoridades que normalmente están representadas en las empresas pero como muchos son alcaldes no quieren subir los precios de las tarifas porque no es muy popular o no tiene réditos políticos el tener una tarifa elevar la tarifa y obviamente van a evitar hacerlo y para solucionar ese tema lo que ha hecho SUNAS con el tiempo es hacer tarifas de oficio hace el estudio tarifario y emite una tarifa y le dice a la empresa prestadora tienes que aplicarla y se aplica y bueno y viene funcionando así ¿no? bueno uno de los conceptos previos que tenemos que ver es lo que les decía la tarifa es aprobada por SUNAS a propuesta de la empresa prestadora de servicios la facturación es por el servicio efectivamente prestado hace un rato lo hemos tenido acá al presidente del consejo directivo de Indecopi que bueno es que es uno de los principales promotores ahora pues del código de defensa del consumidor y dentro del código de defensa del consumidor y las normas anteriores inclusive al código lo que se establecía es que toda prestación de un servicio público tiene que responder a un servicio efectivamente prestado o sea que a mí no me pueden cobrar por algo que por un servicio que no me prestaron ¿no? y ahí dicen ya van a dar cuenta la facturación es por el servicio efectivamente prestado y por unidad de uso ¿qué es esto de unidad de uso? y yo estoy poco a poco tratando de introducirlo en lo que es la estructura tarifaria y cómo se tarifica en el Perú una unidad de uso es una unidad independiente de uso del servicio ¿qué significa esto? supongamos tenemos un edificio de departamentos 10 departamentos en un edificio ¿no? cada departamento es una unidad independiente de uso es independiente de uso de otro departamento frente al otro o sea si tenemos por ejemplo una oficina un edificio de oficinas cada oficina hace el uso independiente del servicio de la otra entonces cada unidad de uso es en función de esa es a quien se le cobra ahora si yo tengo mi casa solamente mi casa y tengo una conexión domiciliaria que abastece mi casa esta casa es una unidad de uso independiente ¿no? si tengo una fábrica o tengo un colegio ese colegio tiene una sola actividad y esa también es una unidad de uso es el uso independiente del servicio en una unidad determinada frente a otra esto lo vamos a ir entendiendo a lo largo de la exposición porque también está relacionada con parte de la estructura tarifaria que vamos a ir analizando la facturación incluye el servicio de agua potable el servicio de alcantarillado sanitario un cargo fijo y colaterales les explico el servicio de agua es el servicio que me presta la empresa ¿qué es lo que hace la empresa? trae el agua de la fuente la trata la convierte en agua potable en su planta de tratamiento después la transporta por sus líneas de conducción ¿no? y después llega ¿hasta dónde? llega hasta las conexiones domiciliarias ¿no? por las redes de agua potable y me entrega el agua en mi domicilio esa prestación es la prestación del servicio de agua potable finalmente después de eso ¿qué otro servicio me presta? después de que yo utilizo el servicio de agua potable y bueno y obviamente hay desechos utilizo el alcantarillado donde bota esos desechos y bota el agua utilizada y ¿qué cosa hace la empresa? recoge esa mediante su tubería recoge todos esos desechos los transforma los trata y después los bota la fuente natural eso es lo que hace y ese es el servicio de alcantarillado después comprende estas facturaciones el costo fijo ¿qué es el costo fijo? son los costos fijos en los cuales la empresa normalmente incurre en la prestación del servicio ¿cuáles son? básicamente les voy a dar algunos ejemplos el ejemplo claro es por ejemplo tengo que emitir un recibo tengo que ir a tomar la lectura del medidor ¿no? todos esos son costos fijos que están reflejados en la tarifa y transparentados en la tarifa ¿ok? y vamos a ver cuánto cuesta y los colaterales son servicios son servicios normalmente también regulados que apresa la empresa ocasionalmente ¿cuál puede ser? de repente una reubicación de caja de medidor podría ser el cierre del servicio supongamos si a mí me dejo de pagar dos facturaciones van y me cierran el servicio de agua ¿ok? una vez que me cierran el servicio de agua la empresa ha incurrido en costos y es solamente un costo un servicio que me puede prestar exclusivamente la empresa y me lo repone esos costos es un colateral aprobado y finalmente quien lo cobra lo pone a la empresa mediante la facturación y eso también está regulado así como el costo de repente de cortar la conexión de luz también está regulado pero eso por el caso de Ocinermin en el caso de agua está regulado por la Supervivencia Nacional de Servicios de Energía ZUNAS volumen de agua se factura por diferencia de lectura de medidor o por asignación de consumo ¿qué es esto? hace un rato yo les hablaba que la facturación del consumo de agua potable y del servicio de catalay se hace por metro cúbico ¿qué significa esto de metro cúbico? nosotros tenemos un medidor instalado en en este el ingreso de nuestra casa que van todos los meses y lo leen ahí van registrando los metros cúbicos que van entrando que son mil litros cada metro cúbico ¿no? y nos toman las lecturas se van a dar cuenta la facturación es mensual ¿verdad? normalmente es mensual y eso también está regulado está establecido de que son 12 facturaciones al año ¿no? y que la empresa tiene que tomar la lectura entre 28 y 32 días ese es el rango que tiene para la empresa para tomar una lectura y me van a entender por qué se le da un rango a la empresa para que cobre esa facturación o para que tome lectura ¿no? entonces la empresa tiene que entre 28 y 32 días tiene que ir y tomar lectura de ese medidor y ahí va y comparándola con la lectura que hizo el anterior mes sale la diferencia de lecturas de ese medidor y sale cuántos metros cúbicos consumí y eso es lo que me cobran y eso está acorde con lo que les decía normalmente me van a cobrar en base a qué al servicio efectivamente prestado ¿no? ahora bien de acuerdo a un cálculo económico lo que hace el SUNAS y el apellido de la empresa también establece así como he establecido una cantidad de soles por un metro cúbico también me va a cobrar una cantidad por tratamiento de ese alcantarillado que obviamente no va a ser el 100% de ese metro cúbico sino parte de esa agua va a ser desechada y va a cobrarme por un porcentaje determinado por el servicio de alcantarillado que me brindan y eso está calculado todo en la tarifa y transparentado finalmente en los estudios económicos que hace SUNAS cada vez que aprueba una tarifa ¿ok? estos son los preceptos básicos iniciales para acá lo que quiero presentarles esta es una estructura tarifaria acá se pueden dar cuenta lo que cuesta un metro cúbico de agua la tarifa social que nosotros la tarifa doméstica se han dado cuenta ahí dice residencial social doméstico y después también dice acá dice no comercial y dice no residencial y dice comercial industrial y estatal dense cuenta que hay dos tipos de facturación la residencial precio y también la no residencial y se van a dar cuenta en esta columna de acá que ahí están los precios por metro cúbico y van a ver una diferencia en estos precios por metro cúbico por ejemplo el social de cero a más es un solo punto cero veinticinco por agua potable por metro cúbico y por alcantarillado cero punto cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro bueno cuatrocientos cuarenta y ocho o sea menos de de cincuenta centímetros ¿no? por metro cúbico por el servicio de alcantarillado eso es esa tarifa social para quien se las aplica la vamos a ver más adelante ¿ya? tenemos una tarifa doméstica la tarifa doméstica dénse cuenta que acá si hay un desagregado de cero a diez metros cúbicos los primeros diez metros cúbicos me los van a cobrar un sol punto cero veinticinco ¿ok? y el alcantarillado cero punto cuatrocientos cuarenta y ocho en el segundo rango si yo en el mes tengo más de diez metros cúbicos entre diez y veinticinco ya no me va a costar diez punto cero veinticinco sino me va a costar un sol con ciento noventa céntimos ¿no? ahora si me pasara de veinticinco a cincuenta ya me va a costar más ¿y esto por qué ocurre? porque lo que se busca es un uso racional dénse cuenta la tarifa doméstica es una tarifa normalmente subvencionada ¿quién subvenciona esta tarifa? ¿qué significa el subsidio? que yo no pago el precio real yo pago parte del precio y hoy hay alguien que paga por mí esa diferencia la paga alguien por mí ¿quién paga ese adicional? lo paga normalmente la tarifa comercial e industrial ¿por qué se hace esto? ¿por qué? porque se ha entendido de que el servicio de agua potable es fundamental para la vida humana y se debe priorizar el uso doméstico ¿por qué? porque es más importante preservar la vida humana que el que quiera lucrar o el que quiera tener un negocio tiene que pagar por el servicio que realmente cuesta y algo más ¿por qué? porque lo que se busca es tutelar el derecho a la vida ¿ok? y dar esa prioridad así que cuando yo estoy consumiendo agua hay gente que está a veces pagando por esa agua que yo estoy consumiendo ahora ¿pero por qué se da esta diferencia de precios? porque lo que se busca es incentivar a un uso racional o sea que yo use lo que necesito si gasto mucho voy a pagar más y de repente va a llegar un momento cuando ya pase los 2.63 cuando ya estoy en el tercer rango ya no me están subvencionando ya estoy pagando el precio y algo más estoy comenzando a subvencionar al que consume menos entonces es por eso que se busca esto se busca que se haga un incentivar un uso racional por eso que también se incentiva mucho a decir ahorra el agua no lo gastes porque este es un recurso finito o sea se va a acabar ¿no? y tenemos que buscar que mientras menos el agua que no utilicemos la va a necesitar otro peruano así que este es un poco el razonamiento que se tiene en una estructura tarifal ahora bien por otro lado tenemos la tarifa comercial la tarifa comercial tíense en cuenta tiene solamente dos rangos ¿no? y su rango más bajo comienza en 4.465 vamos a ver quiénes son los comerciales porque no necesariamente el nombre refleja el nombre los nombres son referenciales quienes están ubicados el industrial obviamente son básicamente las las toda la actividad de transformación ¿no? y finalmente estatal el estatal es una tarifa 2.502 que es una tarifa especial para las actividades del estado ¿no? esta tarifa no está subvencionada normalmente esa tarifa es la tarifa media ¿qué se llama esto de tarifa media? yo también soy abogado y la mayoría creo que somos abogados acá y cuando hablamos de tarifa media estamos entrando al campo de los economistas ¿no? y una tarifa media es realmente la tarifa lo que cuesta el agua potable lo que cuesta producir es el costo real y básicamente alrededor de esta tarifa está lo que cuesta el metro cúbico de agua y el tratamiento de la cantarilla ¿ok? esta es una primera presentación dénse cuenta una estructura tarifaria no es tan fácil o tan sencilla como la la podíamos ver pero por lo menos yo creo que a partir de ahora ya tenemos una idea de cuánto pagamos por metro cúbico de agua que está acá ¿no? en este rango porque normalmente un periodo doméstico tiene de 3 a 4 personas puede tener en Lima un promedio de 30 35 metros cúbicos de consumo ¿ok? bueno la siguiente acá vamos a ver un poco lo que les decía hace un rato la tarifa doméstica normalmente la tarifa doméstica es la tarifa de todas las de todas las viviendas dedicadas a la vivienda esa es una tarifa especialmente para los domésticos ¿no? o sea nuestras casas social son normalmente piletas públicas ¿qué es esto de piletas públicas? las piletas públicas son un ejemplo es el callejón de un solo caño un callejón donde hay todas las personas van y reciben su agua y la llevan a su habitación o a su casa y solamente es ese único caño que abastece o sea no tienen el servicio de agua directamente en su domicilio sino que tienen un servicio común esto también las piletas públicas existen en los asentamientos humanos en los cuales hay muchas casas adscritas a un solo pilón y las casas van las familias van y recogen el agua y se sirven así y tienen el servicio de agua potable para ellos ¿ok? también hay tarifa social para los comedores populares los asilos las iglesias los bomberos y bueno las piletas públicas ya está repetido y finalmente tenemos el no residencial que es el comercial bodegas mercados bancos colegios ¿no? ahora dense cuenta y el estatal finalmente entidades del estado y gobierno central y regional y municipal también están incluidas dentro de la tarifa estatal los colegios y las actividades de salud que son del estado ¿no? o sea todos los colegios y toda la actividad de salud es comercial a excepción de los que están a cargo del estado esa es la norma ¿ok? o sea la Universidad de San Marcos por ejemplo es una universidad del estado le corresponde la tarifa estatal ¿ok? una gran unidad también que ahora ya no se llaman creo grandes unidades pero estas grandes unidades que son colegios estatales también les corresponden el hospital de la agliática que es de salud que es una entidad del estado también le corresponde tarifa estatal una clínica privada como la clínica Javier Prado le corresponde una tarifa comercial ahí hay una gran diferencia ¿ok? a continuación ahora yo les hablé al inicio de que había una facturación por diferencia de lecturas de medidor ¿qué significa? la diferencia de lecturas de medidor es la empresa va y toma lectura en una fecha determinada y va entre los 28 y 32 días toma otra lectura y de ahí saca la diferencia de lecturas y factura por esa diferencia de lecturas de medidor ¿verdad? pero existen algunos otros casos en los cuales no ocurre esto ¿por qué? porque simplemente no hay medidor de consumo entonces dicen oye si no hay medidor de consumo y me vas a facturar por una por una cantidad de metros cúbicos ¿cómo calculas estos metros cúbicos? si no tienes medidor y nunca has tenido medición bueno esa es la realidad en nuestro país existen empresas que no tienen la capacidad de poner un micromedidor o un medidor de consumo en todas las conexiones que instalan entonces frente a esa realidad ¿qué cosa ha hecho el regulador? el regulador lo que ha hecho es establecer una asignación de consumo ¿qué cosa es esta asignación de consumo? es un volumen fijo que se establece a las viviendas que no tienen medidor ¿ok? ¿y dónde está establecido eso? en la estructura tarifaria y eso es parte de la estructura tarifaria supongamos ha establecido paradigma en la tarifa social si yo recibo menos de 4 hasta 3 horas la empresa me va a cobrar 4 metros cúbicos que son equivalentes a 5.89 más un cargo fijo que es 4.89 ¿se han dado cuenta es que ese cargo fijo que yo les decía que son los cargos fijos en los cuales incurre la empresa en la prestación del servicio está repetido en todos porque ese cargo fijo es fijo es estable para todos y se establecen todas las tarifas que están pero bueno además de eso me cobra el IGB o sea un usuario social va a pagar 12 soles 72 si tiene hasta 3 horas de abastecimiento le van a cobrar 4 metros cúbicos si yo tuviera como social más de 4 horas o sea de 4 horas me van a cobrar 10 soles con 31 que son equivalentes a 7 metros cúbicos el cargo fijo y también el IGB y finalmente va a pagar 17 soles 93 ese va a ser mi cargo si es que no tengo medidor si ya tengo medidor es diferente porque el medidor va a determinar el volumen que yo tengo ¿ok? ¿cómo salen estas asignaciones de consumo? estas asignaciones de consumo normalmente son promedios que se dan en las zonas que normalmente se está midiendo el servicio ahora bien veamos la tarifa doméstica la tarifa doméstica si yo tengo hasta 3 horas me van a cobrar mensualmente 17 metros cúbicos equivalentes a 26 soles con 71 ¿no? y me van a cobrar un cargo fijo el mismo el de 4.89 el IGB y yo pagare 37 soles al mes esa va a ser mi tarifa si es que no tengo medidor y mi servicio es hasta 3 horas y soy doméstico ¿ok? adicionalmente a eso si tengo de 4 a 24 horas me van a cobrar 61 con 70 y también el cargo fijo finalmente el IGB iba a pagar 78 soles ¿no? ese va a ser mi consumo ¿en qué sectores? fíjense acá en Barranco Breña Cercado Chorrillo Ceneguía Jesús María ¿no? Lince Los Olivos Magdalena Miraflores les he puesto todo este es un término real o sea esta es una estructura real ¿no? se las pongo la de Lima porque básicamente todos vivimos en Lima y el primer acercamiento que podemos tener son los servicios que nosotros recibimos ¿ok? ahora hay un grupo 2 en el cual la tarifa es un poco menor la asignación es un poco menor y es por ejemplo 15 metros cúbicos y 21 si tengo más de 4 horas y finalmente son son distritos de repente de condición económica un poco más baja ¿no? y también están incluidos los asentamientos humanos del grupo 1 porque en estos sectores también hay asentamientos humanos ¿no? y los que están clasificados como asentamientos humanos también tienen esa tarifa la tarifa del grupo 2 ahora dénse cuenta en el caso del comercial más bien no hay diferencias para todos los distritos y ya la estructura tarifaria es fija y ahí también está hasta 15 metros cúbicos 18 metros cúbicos es de más de 4 horas a 24 en el industrial de 27 también es igual y en el caso del estatal es la misma tarifa ¿ok? esa es una estructura tarifaria que se establece dénse cuenta primero hemos visto que existen categorías categorías tarifarias y acá estamos viendo niveles tarifarios es de acuerdo al horario de abastecimiento que pudiéramos tener pero en el caso de que no tenga medidor la siguiente cálculo del volumen a facturar por el servicio de agua potable volvemos a entrar nuevamente a otra problemática del sector danle otro clic para que aparezca otro más ahí está la facturación es en función del volumen en metros cúbicos yo les decía ¿qué pasa si tengo un medidor instalado? me van a facturar ¿qué cosa? por la diferencia de lecturas del medidor y la diferencia de lecturas del medidor la van a cobrar de 28 a 32 días ahora ¿por qué se ha establecido? principalmente se ha establecido esto de 28 a 32 días ¿por qué? porque si yo acumulo dos meses en el caso del doméstico voy a subir de rango en rango y la tarifa mientras va subiendo en metros cúbicos va aumentando entonces a la empresa de repente le convendría cobrar dos meses juntos porque ya no me va a cobrar 25 sino me va a cobrar 50 o 52 metros cúbicos y al acumularlo y al aplicar la estructura tarifaria como es por rangos va a ser más cara entonces es por eso que el regulador le dice tú perfecto tienes rangos tienes niveles pero tienes que tomar lectura cada 28 a 32 días para poderlo cobrar adecuadamente porque si no podrías abusar es por eso que se ha establecido el rango de 28 a 32 días adicionalmente ¿qué sucede si se malogra el medidor? y la empresa tiene que cambiarlo y se demora en cambiarlo y la empresa tiene un plazo normalmente es un mes a dos meses con un máximo para cambiar un medidor hay casos en los de un año en el caso de que roben el medidor pero ¿qué pasa en ese periodo en que no hay medidor? ¿cómo me factura la empresa? la empresa va a tener que facturarme en base a un promedio ¿a qué promedio? o un promedio de las seis diferencias de lecturas anteriores ¿no? ese es el promedio que me van a facturar ¿no? como máximo si es que no tengo este seis de repente tengo cinco en base a cinco si tengo cuatro en base a cuatro si tengo tres en base hasta dos bueno ya uno no es un promedio así que ya no tiene que ser de dos a seis pero si no hay medidor me tiene que cobrar ese promedio ¿ok? en tanto no me instale un medidor y finalmente si no tengo medidor ¿cómo me factura la empresa? de acuerdo a la asignación de consumo que hemos visto anteriormente ¿puedes retroceder una? por favor esta asignación de consumo que yo les decía ¿se acuerdan que no había no tengo medidor? ya estas asignaciones de consumo de acuerdo a la categoría en la que estoy clasificado ¿ok? no este por favor regresa porque quiero explicarles un tema acá y que quiero que les quede claro yo les decía también que esta facturación se hace en función de unidades de uso ¿qué significa esto de unidades de uso? yo les decía es el uso independiente del agua una de otras unidades de uso ¿qué pasa? podría ser un edificio supongamos un edificio de departamentos que tiene o sea de diez departamentos pero tiene una sola conexión y tiene un solo medidor ahí entre el agua ¿no? durante van y me toman la lectura de 22 días y determinan que hay 200 metros cúbicos ¿cómo me van a facturar si son diez departamentos? ¿no? ¿no?